Que se pretendía esconder la muerte de esta enfermera. Además, él ha asegurado que muchos de los personales que trabajan en los servicios de salud están comprándose sus insumos de bioseguridad para protegerse del contagio del COVID-19. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, denunció que se pretendía esconder la muerte de la enfermera que falleció en las últimas horas por el COVID-19. No queremos, no queremos que sigan sucediendo estas situaciones y que se trate de esconder todavía la información cuando es un personal de salud que ha caído justamente porque no estaba con este equipo de protección. La verdad es que a nosotros nos ha sorprendido la noticia de encontrarnos con este tema. Los protocolos que se están manejando dan a conocer lo siguiente para la prensa. Si hay un caso positivo que se logra detectar, el primero en informarse, ser informado de los centros de laboratorio es el ministro de salud. Más adelante aseguró que son los propios médicos en diferentes departamentos quienes se tienen que comprar los elementos de bioseguridad para evitar el contagio del coronavirus. ¿A qué hemos optado en decirle a nuestros recursos humanos? Que gasten de sus recursos incluso en los lugares donde no tienen para poder adquirir esos equipos de protección personal. Lo triste es que a ese extremo estamos llegando porque hasta esperar que llegue, como él lo decía hace algunos minutos atrás, que el costo de lo que representa un barbijo es nada al lado del costo de un enfermo o de un personal muerto. Es decir, no tenemos los suficientes barbijos o no nos van a alcanzar, o los guantes se nos van a agotar, pero tenemos que atender y ponernos, aunque sea dos días, el mismo barbijo, ya estamos rompiendo los protocolos. A su turno, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzuategui, señaló que los médicos se declaran en estado de emergencia ante la falta de atención de las autoridades nacionales. Exigimos al gobierno central de que nos dote del material de bioseguridad y nos declaramos desde este momento en emergencia de los profesionales en salud. Vamos a llamar a un Consejo Departamental de Salud para hacer conocer la situación y poder hacer un análisis para posteriormente citar al Consejo Nacional de Salud. Y eso significa, mañana mismo estamos llamando nosotros a nuestro Consejo Departamental para poder vertir las opiniones y las decisiones y las conclusiones al Consejo Nacional de Salud.